La primera nota la presentamos desde el Teatro Oficial Juan de Vera y escuchamos un poco de música del país vecino, Paraguay. Como no podía ser de otra manera, el Teatro Oficial Juan de Vera de Corrientes fue el marco de lujo para la presentación del espectáculo Latidos del Paraguay a beneficio de la Asociación Casa Paraguaya en homenaje a un nuevo aniversario de la independencia del hermano país recordada recientemente. La soprano Miriam Beatriz, que supo seducir a la platea correntina en una de las galas del Festival del Chamamé lo hizo nuevamente en el Teatro Vera, cautivando con su voz, su encanto y la belleza de la mujer paraguaya. Esta digna embajadora cultural de su país cuenta con varios materiales grabados y países visitados, entre los que se puede mencionar Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Canadá, Taiwán y Japón, llevando la música folclórica paraguaya y latinoamericana a los distintos escenarios. Latidos del Paraguay contó con la actuación de Juan Cancio Barreto, el más destacado requintista paraguayo en todo el mundo que durante sus giras cosecha galardones por sus magníficas actuaciones artísticas. Fueron parte del espectáculo Alcides Ovelar con su show de arpas, Rosana Ovelar en la guitarra, Hernán Reyes en el bajo y justo haré con el acordeón. Agradecemos la invitación.